RTP presenta a Raúl Vargas en Peruanos en su Salsa. Un encuentro informal con grandes hombres y mujeres del Perú. Peruanos en su Salsa. Peruanos en su Salsa. Peruanos en su Salsa. La casa donde yo trabajé se portó magníficamente con mi casa. Y, naturalmente, el otro tema es que esta mesa me hace temblar a mí. Me hace temblar porque aquí hemos tenido con Enrique Sileri, que es nuestro directo entrevistado, hemos pasado las noches del Sierra de Caretas que son célebres, antológicas. Enrique Sileri. Enrique, muchas gracias. Eres muy generoso. Te provocamos un infarto y nos agradeces. Palabras tan amables. No, el infarto lo provoqué yo por mis excesos, en realidad. No hay nada que hacer. Pero, sobre todo, Enrique Sileri es un periodista, un periodista de gran nivel, de gran talento. Y, entonces, lo primero, periodismo. Periodismo. ¿Qué cosa es Caretas? ¿Qué cosa significa fraguar semana tras semana algo que va más lejos que lo periodístico diario, que, en fin, es asesante, pero imperfecto? En la revista hay la aspiración de una cierta perfección o de una sorpresa distinta, de otra manera, de ver las cosas. Sí. La revista tiene un desafío adicional y una tensión, un estrés adicional. Y es que salimos después. Entonces, tenemos que ser originales. Tenemos que tener un estilo especial. Tenemos que llamar la atención. Tenemos que tener una primicia. ¿No? O tenemos que tratar la noticia de una forma diferente. El hecho, el semanario noticioso, como es Caretas, generalmente agota. Es un desafío porque, además, el estilo irónico fue desarrollándose por su cuenta, ¿no? Y ahí se quedó. Y es la identidad de la revista. Tenemos que buscar, pues, el calambur, ¿no es cierto? En los titulares, ¿no? Claro. Felizmente, felizmente, el señor de los milagros, todos los años, pasa y hace, tiene una parada aquí. Sí, porque el portero es hermano. Entonces, tenemos una... Tenemos influencia, ¿no? Pero la verdad es que aquí, lo recibimos al señor de los milagros, y es parte, pensamos, de la longevidad de la revista. Esa es la revista que, claro, ya tiene 72 años, ¿no? Sí, imagínate, claro. Bueno, ¿cuándo es que Enrique Sileri, que estuvo seguramente? Primero, tú no estuviste, digamos, de joven en el Perú, ya no estuviste continuamente, o sea, ibas y venías. ¿En qué momento tú cobras dimensión, primero, del Perú? Te significa algo el Perú, no solamente ya en relación con tu madre y en relación con tu familia, sino cuando ya tú te das cuenta de que, no obstante haber estado en Estados Unidos y haberte formado allá, ya eres peruano. Y lo segundo, ¿cuándo es que viene esta comezón peligrosísima del peruismo? Odría puede tener que ver algo con esto, porque yo estaba en un colegio en Estados Unidos y fui acertado por la licenciada de Cornell, pero sin beca y eventualmente sin fondos en la familia. Entonces, fue una de esas situaciones en que, felizmente, felizmente conmigo, al fin de cuentas, los que dejaron de ir a la universidad, ¿está Steve Jobs? Pues, ¿no? Ojalá que subiera. Claro. El mejor está en el baraje, a veces que... En inglés dice drop out, ¿no? Bueno, Gates, Jobs... Y entonces empecé a trabajar en publicidad, que fue un buen, un excelente ejercicio para eventualmente entrar al periodismo, ¿no? Y al periodismo ingresé en un año que me tomé harto de la publicidad, porque en determinado momento empecé a trabajar con una empresa, no voy a dar el nombre, pero quedaba aburridísimo, porque eran los mismos productos el mismo año, era lo mismo que trabajar en una agencia de publicidad. Y eran unos productos muy establecidos, ¿no? Entonces dije, no, yo... Ahí no había nada que inventar. Era la época de las películas en blanco y negro, italianas y francesas. Entonces dije, no, no, yo me voy. Tenía algo de plata y nada. Entonces me logré pasar un tiempo de vago, y ahí empecé a escribir para Caretas unas crónicas de viaje. Entonces dije, no, pues esto es infinitamente diferente y más rico, ¿no es cierto?, que la publicidad. No, y además tú eres una persona, pues, que tiene ese especial don de, aun cuando ya la cosa está terminada, empezar a dudar si efectivamente está perfecta, está cuadrada, tiene esa capacidad de impacto y no hay ninguna metida de patas, que es el problema mayor que tiene el periodismo cuando no se cuida cada nota como si se tratara de una filigrama. ¿No es cierto? Tú sabes que hemos creado esta sección de ratas, vosotros en Caretas, hace pocos años, para dar cuenta nosotros mismos de los pequeños errores que pueden haber, de escribir mal un nombre propio o una inicial, ¿no es cierto?, porque creemos que la credibilidad del medio, la credibilidad del medio, depende a veces de pequeños detalles. Hay un pequeño error en una nota y si el lector lo percibe... Todo se te viene abajo. Exacto. Todo se viene abajo. Es decir, la nota entera y no sé qué... Es como una mujer maravillosa que uno descubre que de repente tiene un pequeñito defecto en el ojo, ya no hay nada. Sí, sí. Pero cada uno tiene sus gustos personales. Para solamente para dar un ejemplo. Bueno, pero otra de las gracias de Caretas es en verdad que no es únicamente una revista de divertimento, no es una revista, siendo muy humorística, solo de humor, sino que también tiene y fuerza un impacto político. Eso es lo que ha hecho tan difícil la existencia de Caretas. Caretas no... Caretas no es un barco que navega dulcemente en torno a la bahía de Lima. Sí. En realidad es una nave que conoce las tormentas por acá y por allá, ¿verdad? Caretas tiene un apellido, ¿no? Ilustración Peruana. Sí. Buscamos, pero firmemente, una independencia porque creemos que ese es el papel de los medios de comunicación. Representar de alguna forma la opinión pública en toda su complejidad y, por supuesto, la neutralidad total no existe, pero sí la posibilidad de opinar con independencia, ¿no? Y el humor, a veces, es terriblemente irritante. Los caricaturistas lo saben, por supuesto, ¿no? Los caricaturistas y algunas carátulas de Caretas que hasta juicios te han valido, ¿no es cierto? Y de portación. Y cierres. Y de portación. Yo he viajado gratis por carátulas. Entonces, cuando hemos hecho un análisis y las carátulas nos han producido unos problemas, mejores, ¿no? Entonces, la gente, es que es curioso, ¿no? Es decir, hay gente, por supuesto, estamos rodeados de muchos colegas que son más jóvenes que nosotros, la mayoría, inmensa mayoría. Y sin embargo, de alguna forma, cuando uno dice, mamita artola, refiriéndose a una carátula que salió el ministro del interior. Así es, y el famoso del policía, del rompe la puerta ahí está. Y que después la subsiguiente edición, esa carátula produce el cierre. Así es. Y el cierre es un cierre con intervención policial y la ruptura de puertas, porque... Pero el titular de la ruptura de puertas. Sí, era Pardíes la policía. Pardíes la policía. Es buenísimo. Pardíes la policía. Eso, esa indignación que es ese tipo de reacción que no te has bajado. generaba una situación terriblemente severa. En ese terreno, ¿cuál fue el momento más duro, más difícil para ti en lo personal? ¿Cuál fue ese? ¿Qué cierre, qué deportación realmente te fregó la paciencia? Tú sabes que, bien curioso, yo lo recuerdo como una cosa casi divertida. ¿Ah, sí? Porque, sí, hay una especie de adrenalina que funciona. ¿no? Porque mi primera deportación fue en un momento en que un grupo de policías me interviene al yo llegar a mi casa, en la calle, todavía en la calle. Y lo peor que puede hacer, y esto no tenía mucha experiencia, aparentemente, es agarrarte y jalar. Porque entonces te indignas. Y yo estaba, pues, bastante más joven, no hacía deporte, y creo que me había tomado un par de picos, ¿sabes? Se armó una pelea fenomenal. En determinado momento me trataban de meter al auto y no podían, porque si uno se agarra, uno ve en las películas cómo le baja la cabeza, si no te han enmarrocado, o no te han logrado enmarrocado, te agarras de la puerta y no te veas. Entonces, el que dirigía el grupo, en ese momento, el coronel Rosado, ese sí, con experiencia, dijo algo muy simple, bajenle el pantalón. Me rendí, y bueno, ya. Bueno, Enrique Sileni, ya en su perspectiva personal, tiene algunas otras cualidades, muy buenas notables, es un gran conversador. A pesar de que él siempre ha contado que es una persona tímida, que a los comienzos era muy tímido, en fin, en el petit comité, en la conversación con sus respectivos buenos whiskies, Enrique Sileni, es o no un buen conversador, claro que sí. Sí has tenido conversaciones intensas con muy buenos amigos. Sí. ¿Quiénes son? Y periodistas muchos. Muchos son muy buenos periodistas. Sí, bueno, mira, en primer lugar, los que están, los que trabajan en carrera, yo creo que somos muy amigos, ¿no? Yo creo que hay un grado de amistad, aparte de mi hijo Marco, por supuesto. Claro, claro. Pero con Jaime, Jaime de Doya, realmente hay un grado de amistad, respeto muchísimo su talento, ¿no? Después, hay otros que han trabajado en carrera. Yo siempre digo, a César lo quiere ser César, ¿no? A pesar de que a muchos les duele, porque César, uno dice, ¡Pero no! Por supuesto que hay una cantidad de heridos y muertos por el camino que gimen, apenas uno dice eso, ¿no? Pero es brillante, ¿no? Brillante, ¿no? Pero, por ejemplo, has tenido pues amistades de Richard Webb, que las tienes, digo, pero, han sido prolongadas por algún tiempo, este, Nick Acheshoff. Bueno, Nick, claro, Nick Acheshoff es este caso extraordinario, un periodista inglés brillante, ¿no? Que de repente se cansa de inotar. ¿Quiénes más así son personajes que se te han quedado grabados, ya no solo por la razón de amistad, sino porque son singulares? Bueno, mira, mira, no puedo dejar de mencionar Mario Saavedra, que es mayor que yo, ¿no? Sí, he visto el aviso ahí, se busca dibujante y firma el loco Mario Saavedra, o sea... Claro, Mario tiene una trayectoria del periodismo... Yo lo conocí de jefe de redacción del comercio cuando yo empecé de periodista. Pero, de todos estos presidentes que tú has conocido y que Caretas ha evaluado permanentemente, este... quizá una personalidad también muy significativa sea Fernando Belaúndete. Sí. Con Fernando Belaúndete, que nos tuteaba. Que es otro tipo de liderazgo. Yo no sé por qué, de cómo surgió eso, pero yo me tuteaba con Fernando. Ah, pero eso es excepcional. Y era rarísimo, porque toda la gente alrededor de él era arquitecto, señor, sí señor. Él me empezó a tutear, entonces, fue ese... No, y era un personaje realmente muy... Pero tú sabes que a quien conocí más es a Bedoya, en cierta época, a Lucho Bedoya. Lucho Bedoya, sí. Él tenía su oficina en Camaná a una cuadra de Caretas que estaba... Y entonces... Y era el... en Velascato, en pleno Velascato. Entonces, era cuestión de ir a conversar con Lucho Bedoya, que tenía un buen humor permanente. También. ¿No? Inteligencia y buen humor. Grandes frases. Grandes ironías. Grandes ironías. Extraordinarias. Era... Muy enriquecedor, te digo, conversar, y además, estimulante, ¿no? Desde el punto de vista de... Con ideas, pues, y una serie de situaciones. Siempre... con un... con un gran optimismo por el país, ¿no? Tenía una dosis también de hombre criollo, de chalaco, ¿no? Sí. A diferencia del maestro.